Tenemos que encontrar los CD con las grabaciones de Tato Un juez no nos va a dar la orden de allanamiento Yo no pienso pedirle permiso a nadie Yo no puedo juzgar lo que hizo, mía Porque en definitiva también me cubrió a mí, ¿entendés? Pero... Pero créeme, ella se encargó de tocar contactos y de cubrir todo ¿Pero qué contacto? No tiene esos contactos ¿De dónde va a sacar esos contactos, mía? Chiqui, el padre tiene una empresa de seguridad, ¿viste? Y estas empresas tienen contactos en todos lados Con la policía, digo, y no con la parte más linda de la policía Sí, pero ella no está de acuerdo con las cosas que hace el padre De hecho, acá todo el tiempo no está de acuerdo Y la amenazó Tato La amenaza de los jueces a Tato La apretaron, no, no, mía, no Fernando, está todo tranquilo Ok, salí de ahí, estate muy atenta con el guardia Y cualquier contratiempo me das el aviso Yo sé que estás enojado conmigo, no soy ningún boludo Pero hice lo que tenía que hacer, chiqui Claro, para vos Deberías escuchar otra campana que no sea la de Mercedes Ella no podía destrabar con su gestión lo tuyo Por eso me ocupé yo Yo siempre quiero lo mejor para vos Lo hice y lo voy a seguir haciendo Porque sos mi hermano, sos mi familia Y me voy a ocupar y me voy a preocupar por vos Ahora decime cuándo fue Que sentiste que esto no era así No lo vas a poder creer Esto está lleno de CDs Tomen bien esto porque me gustaría explicarle a la gente Porque no, no voy a firmar Este, yo no, no voy a firmar porque esto es Leonino Bueno, si yo firmo Si yo firmo Estoy firmando el hundimiento del club De hecho, no estoy firmando para no traicionar al cristal, Tato El contrato es impagable ¿Está bien? No se puede pagar este contrato Y no voy a traicionar al cristal Tampoco voy a ser parte de todos los chanchullos que tenés vos De los retornos, de las coimas, las cosas No, no soy parte de eso Tato Marín Esas son cosas tuyas Y de tus negociados tampoco voy a ser parte, Portillo Si ustedes compraron a todo el mundo Bueno, a mí no me van a comprar Por eso mismo no firmo Y vos me estás diciendo Si yo no firmo, no juego Buenísimo Estás televisando mi retiro del fútbol No juego nunca más Voy por el sendero que me lleva esta voz Voy buscando al ciego que me haga ser Quien soy, lo que te invento Tengo este corazón Que sabe exactamente dónde Voy jugando al juego, se parece al amor Calentando el cuerpo y partido Sobre todo quiero que tu brillo, mi amor Se encargue de saciar esta ambición Ella está entrenada para hacerte volar Ella está entrenada para hacerte volar Para esperar que este se gol que le traerá Lo que desea sobre todo de vos Y que no te descuentes lo mejor Todo el lujo, un hueco en esta vida de hoy Parece importante, parece ser mejor Dejarlo así porque mover el timón Ya vendré el tiempo de decir adiós Yo lo siento muchísimo Porque amo el fútbol, lo amo Y no voy a ser cómplice De la gente que pretende ensuciarlo No voy a ser cómplice De la gente que se hace rica A costa de los clubes No No Así que Para ser más claro Si yo El precio que tengo que pagar es El hundimiento del cristal Para poder jugar No pienso pagar No 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 sabía todo esto La colucha de todo ¿Cómo voy a hacer esto? ¡Chacá esto de acá! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡A cortar la cámara! ¡A cortar la cámara! ¡Afuera! 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 ¡Loco! ¡Afuera! ¡Vamos! ¡Salí! 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 ¿Cómo me puedo hacer una cosa así? Hijo de puta Yo no sé No sé qué pasó Se volvió loco No entiendo ¡Te voy a matar! Te vas a tener que hacer cargo De todo esto ¿Sí? Mirá Gallego No me rompa la pelota Es un quilombo tuyo también ¿Sí? Me va a cagar en tu puta madre Si te entiendo una mierda Lo que decís ¡Asclarale! ¡Asclarale! ¡Que esto no queda así! Que no se le hace esto A Tatumarín Lo va a pagar caro ¿Me entendiste? ¿Y qué le amenazas? A mí no me amenacé ¿Yo qué tengo que ver con esto? Este es tu problema Yo tengo 200 kilombo ¡Arreglalo vos! ¡Cóltela! ¡Salí! 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 ¡No voy a hacer declaración! ¡Salí! ¡Estáme pasada! ¡Raburando! ¡Raburando! ¡Cortame la cámara! ¡Raburando! 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 ¡Seguro que va a valer la pena! ¡Abrí! ¡Raburando! ¡Párame! ¿Ahí? ¡Paren! 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 ¡Déjame! Bueno, yo a esto lo llamo encontrar material. ¿Cuánto debe haber acá? ¿Miles de CDs? No, y no es para exagerar. Quedaron un par. Bueno, esto va a ser un trabajo infernal. Sí. Más o menos cada CD que puede durar 70 minutos. Una persona que los escuche 8 horas por día que tiene. O nada, mil días. Yo, perdónenme. Me parece una tarea titánica. No, no, te perdonamos. La verdad no ofende. No sé, parece casi imposible lograr... ¿Qué tenemos? Tener mucha suerte. Mucha suerte. Encontrar justo el CD correcto. Es como... Y viste que la suerte generalmente no está del lado correcto. ¿Todavía no te entraste? Cárdenas. Sí, sí, me he salgado. ¿Alguna novedad? Vos ya estás mimetizado con la gente de este lugar, ¿no? La pregunta te la tengo que hacer yo. ¿Qué novedad es ahí con la huella que te mandé analizar? No, no llamaron del laboratorio. Te dije que era urgente. Le transmití la urgencia al técnico, pero viste cómo son. Insistí, Cárdenas. Insistí. Buenas. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿No tenés vida fuera de acá? ¿Estás suspendido y seguís viniendo? Me llamó a reír. No sé, quizá tenga alguna novedad sobre mi suspensión. ¿Puede ser? Ojalá. Ojalá. Hace un caro del corante. Nada, gracias. Amargo. Tiene un chiste, Salgado. Qué gracioso, ¿eh? Son todos irónicos acá. Bueno, si no tenemos un poquito de humor con los temas que tocamos en esta oficina, me parece que vamos a terminar todos en un psiquiátrico, ¿no? No es una mala teoría, ¿sabés? Sí. Buenos días. ¿Qué era el buro? Buenos días. Venga, Salgado. Llamó a lo arreguit ya. Ya está, muchachos. La verdad que no... Chique, ¿cómo es tu relación a partir de ahora con Tato Marín? No, ya fue... No voy a hablar. Ya dije todo lo que tenía que decir. Ya está, muchachos. De verdad, no voy a hablar más. No, no voy a hablar más. Ya está. ¿Vas a seguir jugando? Ya está, chicos. Chao. 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 Muy orgulloso, ¿sabés vos? Lobito. Qué desgraciado. Qué desagradecido. No quiero hablar. Si vas a atender, no existo, ¿eh? No estoy. Para nadie. Hola. No, no se encuentra. No, no tengo idea tampoco. Está bien, yo le digo. Hijo de puta, mira lo que me hizo. Y yo lo saqué del lodo. Jamás tendría que haberle dado la mano a esa mierda. Es que no sé cómo puede haber gente que le muerde la mano a la persona que le da de comer. No entiendo. ¿Viste lo que me hizo este hijo de mil puta? Me hizo quedar como un delincuente, con un estafador. Y él como un héroe. Decime, ¿cómo salgo? ¿Cómo salgo de esta? Pero es increíble porque vos le abriste las puertas de tu casa. Tu vida le diste. Todo le di. Todo le di a esa mierda. Todo le di. Hasta mi hermano. Lo sentí como mi hermano siempre. No atiendas. Ningún teléfono. Si toca la puerta... Acá no. Qué mala suerte vengo a tener yo. Aparecer justo cuando viene Marlotti. Seguro que vino por mi tema. Si se entera que estuvo Román acá, no solo no me levantan la suspensión, sino que además me pasa retiro el tipo este. No, Bordo. Creo que la cosa acá es peor, ¿eh? ¿Y qué puede ser peor? ¿Qué me van a mandar en cana? No, no, no quiero decir que sea solo con vos, sino que estamos todos involucrados. ¿Qué involucrados? Lo único que estamos haciendo es intentando desemarañar un montón de crímenes. Acá nadie está involucrado. Bueno, no me lo expliques a mí. Pero sabés muy bien que no somos muy ortodoxos. A veces en que las circunstancias no se puede ser ortodoxo, y ellos lo saben perfectamente. Alguien pero no alcanza con que lo sepan. A veces se tienen que entrar los de arriba también. Marlotti es el jefe, Torres. Siempre hay más arriba, Analia. Pregúntale a Salgado, si no. ¿Y de qué lado se pondrá? ¿De qué lado se va a poner? Del suyo, si es una gran oportunidad.